A todo el pueblo colombiano, estamos con ustedes. Sentimos mucho lo que ha sucedido en ese pueblo, hermano. Queremos que sepan que todos ustedes están en nuestras oraciones. Si hay un religioso responsable en Colombia, por favor comuníquense con nosotros para nosotros poder mandar ayuda, hacer el esfuerzo para que todos nos unamos para poder ayudar a ese pueblo, a toda esa gente que ha fallecido, toda esa familia, por favor comuníquense con nosotros. El email mío personal es mireligionesyorubayahoo.com mireligionesyorubayahoo.com Por favor, si hay algún religioso responsable en Colombia, comuníquense conmigo para nosotros entre todos poder hacer esta ayuda que tenemos que hacer para poder ayudar al pueblo de Colombia. Muchas bendiciones y espero por ustedes.